¡Suscríbete al canal! Mi primer batalla fue el día que nací, porque yo nací prematura de seis meses y el diagnóstico era que yo no iba a vivir. Mi primer año de vida fue completamente complicadísimo para mi mami, pobrecita, porque la mayor parte del tiempo me la pasaba en el hospital. El primer año fue hospital-casa, casa-hospital y viceversa. A los seis meses es muy difícil que un bebé pueda sobrevivir. Fue la primera batalla que enfrenté. Y aquí estoy. Quiero decirte que nací justo en un cumpleaños de mi papá. Mi mami estaba preparando un pequeño festejo, una comidita. Y resulta que se siente mal, nadie le hace caso, porque imagínate, a los seis meses le faltaba mucho. Y ahí se lo buscan al médico, al cual se lo encontraron comiendo carnitas, mamita, imagínate ahí con el taco de la carnita al doctor. Y pues ahí se lo traen corriendo a la casa, pues empiezan con unas tijeras, pero el doctor así, con las manos así y tacos de carnitas en sus manitas. Y pues de los nervios me encontraban las tijeras, un cuchillo, de los nervios me encontraban un cuchillo. Y me vinieron cortando el cordón umbilical con una navaja a rasurar. Me acabo de enterar que no tengo vesícula, imagínate, nací sin vesícula. Fueron muchos factores. La primera, mi mami pues tenía ya ciertos problemas. Y además se embarazó de manera muy prematura. De mi hermano el mayor a mi persona, pues poco menos de la cuarentena. Entonces, también por problemas genéticos y problemas que tenía mi mami, que de hecho, pues ella tristemente perdió varios hijos antes que mi hermano el mayor y yo. Entonces, pues esto generó que yo me formara muy, muy débil. Calía yo en una caja de zapatos y pues sí, estaba yo muy débil. Mi mami se desinfectaba para tocarme. Se bañaba en agua hirviendo, desinfectaba pañales, todos los desinfectaba. ¿Y qué crees? Que cuando me hacen estudios y estudios de por qué yo me moría y no me moría y me moría y no me moría, pues resulta que no tenía yo microbios. Y me inyectaron microbios. Y santo remedio. La más severa es mi ceguera hoy por hoy, ¿no? Porque aprendí que los seres humanos nacemos todos con 5 mil células o debemos de nacer con 5 mil células. Las células del ojo se llaman células endotiliales. Y yo nací únicamente con 3 mil. Y las poquitas que nacieron, casi la mitad, las poquitas que nacieron eran muy débiles. Y se murieron prematuramente y hace 8 años y medio fue que empezó mi largo batallar y pues desencadenó en una ceguera irreversible, ¿no? Porque se me murieron los ojos, literalmente. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!